Atentado de Omak. El coche rojo de esta foto tenía una bomba que mató a 29 personas e hirió a 220. El hombre y el niño sobrevivieron, la fotógrafa no. William Sanders guiando a más de 100 estudiantes fuera de la cafetería durante la masacre de Columbine. Después de dispararon en el pecho y no sobrevivió. Dave Adley hizo una foto de su esposa e hija antes de despegar cuando iban de vacaciones. Poco después, el vuelo fue derribado por las fuerzas prorrusas ucranías y murió todo el mundo a bordo. Gilles Leclerc y Marianne en la banania haciéndose un selfie en la sala Bataclan antes del concierto de Agles of the Ad Metal. Momentos después, cuatro tiradores entraron y dispararon a todo el mundo. Gilles murió, pero Marianne sobrevivió. Esta familia captó sin querer los últimos momentos y allá no tocumazó. La mujer de rojo, era una estudiante de 20 años que se arrojó a las cataratas del Niágara saltando la barandilla. Foto recuperada del vuelo 123 de Japan Airlines tras precipitarse. De 520 personas a bordo, solo cuatro sobrevivieron. Christopher Mkangles, el hombre de hacia rutas salvajes, haciéndose su último autorretrato. Se encontró su cuerpo descompuesto en 1992. Vivió durante más de 100 días en un autobús abandonado. Se dice que murió de desnutrición, pero aún se debate. James Dean poniendo gasolina a su coche poco antes de chocarse y morir. Se dice que el coche está maldito y que estuvo envuelto en más muertes accidentales hasta su desaparición en los años 60. Paul Walker montándose en el coche que poco después sufriría un accidente, en el que murieron él y su chofer, en 2013. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!